La lagartija, baila conmigo, la lagartija, la lagartija La lagartija, baila conmigo, la lagartija, la lagartija, la lagartija, baila conmigo, la lagartija La lagartija, baila conmigo, la lagartija, baila conmigo, la lagartija o este tío quiere decir unas palabras no cuenta que estamos ya en mi cuenta de youtube tengo muy poquitos suscriptores lo sé con ganas de de tan siquiera llegar a unos 200 suscriptores pero su apoyo con su apoyo así el canal no es nada como ven aquí tenía 152 suscriptores creo 150 a 158 suscriptores y youtube quita los suscriptores anactivos no bueno bueno vamos a vamos a calmarlo vamos a calmarlo que a mí sólo me ha quitado 8 o 7 suscriptores porque yo tenía 158 o 159 no me acuerdo cuántas tenía pero pero madre mía willy no tengo auriculares perdón por eso de repente se escucha la pantalla y eso no me gusta y el sonido cuando soplas también se escucha y no me gusta nada por eso yo siempre uso bueno casi siempre uso auriculares y ahora no los traigo porque me duele el oído cualquier cosita que me ponga me duele al máximo como si tuvieran un arcazo de daño en el tío o que no bueno esto ha sido todo el vídeo disculpen si no estoy comentando bien los vídeos pero bueno y que más quiero mandarle un saludo a estos primeros a gamer droid a drastin y te gabriel vg y martín droid rurdy gamer bueno este no le voy a mandar un saludo porque no ángel gamer y un bajo youtube tortu loco a d place y el último que sería a ver cárgate maldito riverbriel esos son todos los que quiero mandar saludos espero que el vídeo les haya gustado vamos a ir a entrar si es y regalarme un like que no cuesta nada y nos vemos hasta la próxima no carga esta cosa chau chau y como ya youtube